Vamos, tercero, 36-24 Cambio de canasto De tres, buena, casi que rebote Ey, pendiente Diego, pendiente Tiro corto y bonito ¿Le sigue tu defensa? ¡No, no, no! ¡38! ¡Pasa, pasa! ¡Dios! 41-26 41-26, tercer cuarto Empezando el tercer cuarto ¡Sigue duro, cacique! ¡Sigue duro! ¡Sigue, sigue tu defensa! Si quieres pasar, sigue duro ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Dale, va! Buen tiro 28 41-28 ¡Juega duro, cacique! ¡Juega duro! ¡Dale, Manu! ¡Pasa! ¡De jugar duro! ¡Dentro, dale! ¡Sí, Carlito! ¡Buena! Al tiro libre, Carlito Es bueno el primero 42 28, 42, 28 Va para el segundo Uy, ese no se pudo Uy, ese no se pudo De tres Y fue buena para él 31 42, 31 ¡Busca, cacique! 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 46, no, 44, 44, doble, 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 33, 44, sí, adelante, sí, vamos, vamos conferenciando, sí, chaval, eso está muy bien, defiende, defiende, bien, bien, Galeao, bien, Galeao, no va, Dios mío, señora, que feo, ¡Sí! ¡Saca Casillo! ¡Pendiente! ¡Pendiente! ¡Llega! ¡Llega! ¡Pendiente! 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 Hay tres ¡Llega! ¡Llega! ¡Pendiente! ¡Pendiente! $44,335,16,640 Va para el segundo, falla el primero Va para el segundo, falla el segundo, falla el segundo Pero nunca dijo bien ¿Cuál es necesario? Sí 36, 44 Bien el cacique, vamos Yes Yes Eso es Dependición Defiende, defiende, defiende Vamos, defiende De tres Eso, cacique, rebote Adelante, Carlito Voy a ti papá, vamos Juega lo bonito Yes Yes, yes, yes 48, 36 Sigue, sigue cambiando Defiende, defiende, defiende Defiende, defiende Ahí Treinta y ocho Chachos, no ha habido pañuelas E3 Sí, sí, sí 51, 38 Faltando 3 con 21 Espero que la batería me dé para terminar esto No, 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 no